Hola amigos de youtube, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno seguimos en nuestra aventura de pokémon esmeralda random lock y bueno os presento al equipo, el he peleado a Krabby un poco, a Lunatun al 16 y a Gligard al 16 Lunatun ha aprendido estos ataques, tenía arañazo y asco y ha aprendido deseo oculto y puño dinámico bastante bien la verdad y Gligard ha aprendido Stajidum que si os acordáis lo tenemos de MT y bueno vamos a seguir que teníamos pelea ahora con el rival y vamos a ver, voy con Ibisur de primeras que es el Pokémon que me ha subido de meta ¡eh hola Valiety! veo que han activado la agenda del móvil de tu pokémon genial vamos a registrarnos para que estar en contacto ajá, vale lo registramos por cierto Valiety, he visto al señor Krakenken en Bosque Petalia seguro que iba a su casita de la costa ¿cómo está tu pokémon? ¿has completado alguna página? la mía va sobre ruedas, dime, ¿quieres echar un combate? vale a ver, voy a subir un poco esto, no me subo yo mis cascos vale vale yo creo que es un golpe cuerpo salpicadura encima hace crítico vamos Abra ¿en serio? yo estoy preocupado con los pokémon que me puedo sacar y me saca esta mierda bueno estamos en un random log, lo mismo que tenemos ahora buena suerte luego tenemos mala vale lo que tenemos que es ir a la segunda medalla que por eso tenemos que ir con el señor Arinsuke y eso es lo que vamos a hacer aquí a ver ahora un segundo grumete peco para de una vez ese es Valiety, tú salvaste a mi peco del alma te debo una muy gorda que me dices, ¿quieres navegar conmigo? mmm tienes una carta que llevará a azuliza y un paquete por la ciudad portual, ¿no? vaya vida tan movidita que llevas pero por supuesto lo que pidas no supone ningún problema en absoluto vale, vamos pasamos rápido y Valiety, dime, ¿dónde estás ahora? ¿cuánto viento hace, no? el señor Peña de Devon me ha contado lo de tu Pokémon así que he decidido llamarte parece que te va bien y me alegro por ello cuídate mucho click vale, registramos a papá y bueno, ya estamos aquí ahí está el gimnasio vamos a curar vale, y aquí hay nuevos Pokémon para capturar pero necesito comprar Super Balls o Balls en general bueno vale, un pescador vale, no muere sacamos bastante nivel aunque bueno porque el gimnasio que viene es bastante duro bueno, por lo menos en el juego original lo que pasa lo que pasa es que me gustaría que mi Ibisur tuviera un ataque de tipo planta vale, Wither vale, con estos Pokémon podría sacar a los otros Champs vamos a sacar a Lunatone nivel 10 puño dinámico no me lo falles no me lo falles wow, como revienta y mirad toda la experiencia que me da vale, polvo estelar y ahí porque había una Poké Ball aquí hay una nueva ruta voy a ver si tengo Poké Ball vale, vale, tengo bastante o sea, aquí podemos capturar nuevos Pokémon vale, este es el que nos da destello porque necesito la medalla, ¿verdad? vale, a ver que Pokémon nos sale primer Pokémon de ruta que es un Sableye no me jodas que este es el mismo que sale en el juego original vamos a dormirlo vamos a dormirlo vamos a dormirlo, ahora sí y que podría hacerle que no le mate o le puedo tirar una Poké Ball así de buenas uno vale, nada se despertó en serio y me duermo a mí uno dos nada no en serio venga de lo que me podría haber salido un Poliwyr cuerda huida, vale voy a curar porque estoy dormido madre mía lo que podría haber salido también un Whiskat un Brilu madre mía o sea aquí también puedo capturar si te hubiera la caña pero no sé si la tengo y no recuerdo ahora muy bien donde se consigue tenemos la caña no me sale un Sableye que es el mismo Pokémon que sale normal en el juego vale, aquí me da la caña y podemos capturar aquí Pokémon en ciudad azuliza a ver qué me sale aunque con la caña creo que me saldrá un Magical, pero bueno como es un Random Lock, no sé vale, ha picado no más masquerén vamos a dormirle vale que necesito bajarle vida vamos a ver la cara a Lunaton hacele arañazo vale, arañazo megacuerno, WTF no no Pokémon 1 2 nada cuidado con el Megacuerno eh no lo falles 3 que no me gusta tanto porque falla muchísimo 1 2 3 vamos capturado vale pues ya tenemos otro Pokémon que de momento va a ser el support porque no está muy leveleado tienes que acabar y me acuerdo no vale vamos a hacerlo de entregar la carta aunque necesito destellos pero bueno ese es el camino de sobra y bueno para... esto no es nueva ruta no? una prueba granito repelente vale, por aquí no es es por aquí si no tenéis destellos un consejo que yo os doy para pasar a esta ruta es ir apegados a la pared aunque como yo ya me lo sé vale, me he puesto repelente para que no me salga un Pokémon si tal vale, aquí no hay nada o sea, ir pegados a la pared y ya está vale vale y gusto saca los repelentes soy máximo soy un aficionado a las rocas extrañas pero... porque eso viaja mucho y esa carta y eso es una carta para mí vale, le damos la carta nos da la gracia nos da la MT al lado de acero vale, lo registramos no se lo va a hacer, ¿verdad? es de Pioscorte va, que mierda Brilum vale y... vamos a por el gimnasio no sé si ir directo o enfrentarme con algún súbdito vale, ya que estamos persian pero que cuidado vale si, si seguimos por aquí está ya pero quiero pelear un poquito más porque... a saber que me puedo sacar un Ibi un Zadragón joder con los perros tienen que ladrar ahora es que... creo que me saca Pokémon a nivel 22 puede ser a ver vamos a curar y claro yo vi unos cuantos niveles por debajo y tampoco sé que Pokémon me va a sacar pero bueno yo creo que estamos preparados por aquí por aquí no por aquí y por aquí y por aquí soy Marcial el líder del gimnasio de Azuliza he templado mi carácter entre las tierras olas de este lugar y me he endurecido en esta oscura cueva si quieres desafiarme vamos a ver de que eres capaz venga segunda pelea con el segundo líder venga voy a ir con 2 se hace el desafoco no muere cara a susto psico rayo cuidado super poción yo creo que Lunaton psico rayo psíquico no sé que pueda tener pero bueno vale me hace muy poco ascuas vale quito nada vamos a hacer deseo oculto cuidado con la avalancha pat bien muerto valería más rápido toreti volador no sé qué vale es volador es volador y encima le da el deseo oculto que buena vale se muere si gorobai soy tierra pero que tengo a ibisur que tiene sofoco cuidado que tiene vale vale vamos muerto de un golpe tenía aire afilado que me ha hecho bastante pupa sumisión gracias golpe del medido que también llega el abresor bueno lo podemos quitar por chupavida y bueno según la verdad ya chicos la verdad a mi ibisur lo ha dejado bastante educado pero es un ibisur y aguanta la de dios de golpe vale corpurencia que no es corpurencia que es doble patada esto puede ser interesante no puede aprenderlo nadie ojo por qué no puede aprenderlo nadie y bueno ahora será lo suyo ir a ciudad portual hacer todo el tema que ya sabéis ayuno de gimnasio pero bueno esta ruta me la guardo me la guardo porque como luego puedo venir con sur pues bueno vamos a portual y luego claro toda esta ruta y tal que capturar con la caña puede ser bastante bastante mierda vale combate doble si cuidado de hacer style iducto vale muere camuflaje vamos a hacerle golpe cuerpo y golpe cabeza vale han muerto sube el nivel 19 tengo que ver a que nivel evoluciona kingler porque no lo se madre mía vaya baiteo madre son tipo fantasma con lo que esto no lo afecta vamos a cambiar a a este a este magneto cuidado nos hace que excavar al magneto y la caja no y estallido vale le da a los dos no le da al mío porque aquí también le da a mi maskerin vale tengo que cambiar porque si no me va a matar galiste vale vamos a sacar a lunatum vamos a hacer placas eléctricos aria muerto butterfree ascuas y vamos a hacer estallido vale perfecto la verdad es que tengo un buen equipo tengo bastante buen equipo y eso me gusta vale una poción chachi porque aquí voy a otro objeto que me da una mt vale no me da nada pero porque aquí recuerdo que había un objeto o no o me estoy confundiendo me estoy confundiendo vale ep extra aquí esta todo el tema este de del tin aqua osea de si del tin agua vale curamos y aquí ya venden el super boss si creo que es que como hace tanto tiempo que no grabo no se si las vendían ya de antes vamos a comprar repelentes 5 vale perfecto como por que me meto vale aquí esta por lo de que le han robado el barco y tal vale esta nueva ruta tengo un mapa no? bueno no tengo un mapa vamos a ver si el tema de las rutas porque vamos a ver venimos de aquí y a raíz ulo 103, 110 vale porque aquí arriba no hemos estado lo que hemos hecho venir desde aquí porque estas rutas no hemos capturado por que aquí se por que aquí se por que aquí se por que aquí se vale aquí no hemos ahí arriba no hemos capturado lo que vamos a hacer que es capturar coño de la madre pero que no me dejen pasar y me sale hay un Venomar bueno puede estar bien tendría que levelearlo para el siguiente día triturar vale no se captura tiene tinieblas cuidado se te absorbe luz brillante no me está gustando para nada vamos a tirarlo en Super Bowl vale perfecto Venomar Venomar has capturado seguramente me podría haber salido algo mejor y para el siguiente episodio tendría que levelear ya tengo un equipo entero de 6 lo cual está bien tengo que ir aquí y hablar con este vale hablamos con él le damos las piezas demo y ahora esta gente se ha ido vale aquí me da la M3 esto lo sabía hay cosas que le hago rápido porque ya la sabía pico está raro y esto puede ser interesante vale solo puede este y este vale se lo voy a este porque no tiene ataque mucho ataque de tipo volador vale aquí se vienen dos combates fuertes ahora ahora aquí combate doble bueno combate doble no pero cuidado que este es psíquico anillo inio joder vale cambiamos a Karabi vale necesita recuperarse vale perfecto vale le damos JV Surreal 23 ok mierda pero creo que lo tengo de primero Bailey vale vale lo mata estaba pensando si era yo más rápido y tal pero si somos más rápidos Ninetales no tengo nada de tierra me saco a Karabi placas eléctrico tengo que sacar a Lunaton aullido y arañazo vale fuera me ha asustado bastante chicos porque no quiero perder ahora ningún Pokémon ya que más o menos estará en un equipo y menos a Karabi que luego puede ser un buen Kingler vale aquí viene el líder Aquiles vale lo estoy pasando rápido porque es que me canso ya de leer tanto tanto diálogo vale nos los cura los Pokémon y tal ya se han ido aquí viene Trieto vale ya su boca arriba nos dejarán pasar vale profesora Bedul hey Barito y que eso es porque saberte aquí a todo esto donde estará mi Bruno ahí a vuestros caminos se han separado bueno no importa he oído que tu PokéNath tiene la agenda del móvil activada por lo tanto debería registrarte en mi PokéNath no crees? así que aunque estamos lejos porque vale todos los registramos simplemente he curado no? si me la ha curado ante los Pokémon vale combate doble ahora a la derecha tenemos otra lucha contra nuestro rival contra Bruno wow Raiden y Macargo así que cuidado eso es lo que haré porque al siguiente episodio lo que vamos a hacer es luchar por la izquierda no tengo ningún ataque así que yo creo que así y así vale nada tengo que cambiar a Lunatun vale lo dormimos y ahora cambiamos es que si cambio es una tontería cambiar que ataque? no! le he dado a cambiar ya me ha vuelto a pasar vale está confuso supersónico damos aquí Bogolador brazo pincho what the fuck? datos pega con brazo de pincho y brazo solo retroceso ataque aéreo tiniebla triturar bueno así ya aprovecho y lo levele un poco está el triturar no otajo aéreo alma cargo vale mueve geodude geodude patero en serio me ha hecho brazo pincho vale vale no se queda un ps me paraliza encima what? que me ha hecho? quien me ha hecho? perezo joder, muérete ya bueno dulce aroma no, dulce aroma no, dulce aroma no me convence Ah, que pena que haya muerto Ese nieto me lo hace eficaz He querido recordar Vale, lo mata Y tengo que ver como evoluciona este Creo que en esta generación se evoluciona ¡Buah! Uno muerto, que pena Vale, aquí tenemos a Corsola Y bueno, Venomoth Pues no ha hecho nada Podría haber sido un buen Pokémon, pero bueno Bueno chicos, 22 minutos de vídeo Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Adiós!